Hola chavales, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy tenemos un vídeo muy especial. Bueno, como habéis podido ver, Supercell hoy se ha lanzado a la piscina y nos ha presentado el primer vídeo del ajuste de balances. Como siempre, como sabéis, aquí estoy yo para informaros y daros mi opinión de cada actualización de balance que hacemos cada inicio de mes. Así que vamos a empezar a comentar uno por uno y nada, vamos a darle caña. Bueno, como primer balance, que ya lo comentamos en el vídeo anterior, que entramos en mucho más detalle, ya os di mi opinión, me parece una salvajada lo que han hecho con él, es el Gigante Noble. ¿Vale? Que aquí si os acordáis, le habían rebajado el rango, le habían neafrado el rango de 6,5 a 5 y le habían aumentado el daño un 60%. Más, aparte, que no lo comentamos en el vídeo de ayer, pero bueno, tampoco no era muy importante, lo que es el tiempo de carga de la carta, ¿vale? Ese relojito que aparece cuando tú soltas la carta, se va a reducir un segundo. Bueno, como comentamos en el vídeo anterior, que lo podéis ver, realmente es una carta que va a machacar en copas bajas, ¿vale? Pero bueno, sigamos. El Gigant Goblin o el goble o el duende gigante, como muchos lo conocéis. Bueno, aquí han aumentado la vida un 6%. No han hecho un favor a la carta, realmente. Era una carta que, bueno, que ya comentamos en su vídeo anterior, que era una carta bastante muerta, entonces, bueno, creo que con este 6% más de vida tampoco le van a dar mal juego. Pero creo que, bueno, esto harán como el principio oscuro o cartas que desde un inicio han actualizado mucho y al final, después de 8 actualizaciones, pues igual le damos un poco más de uso a esta carta. De momento no. Si en algún caso espontáneo podemos ver en algún mazo, pero no es común y menos el ladder, ¿no? Porque entonces si ves un Gigant Goblin en ladder ya te puedes echar a reír perfectamente que tienes la batalla ganada con 3 copas, ¿vale? Pero bueno, sigamos. Luego tenemos la Torre del Bomber. Vale, aquí le han aumentado el daño en área un 5%. Esto está bien. A ver, es una carta muy buena para defender. Me parece una buena actualización sobre esta carta. Sobre todo, cuando le han enfreado al Gigante Noble el alcance, creo que va a ser una carta bastante buena para defender. Y ya únicamente nosotros tenemos solamente la Torre Inferral, que esta carta, al tener la dispersión de la bomba, pues creo que va a ser bastante buena. La vamos a empezar a ver para defender este tipo de Gigante Noble. Interesante. A un compañero mío del clan, a Koli, le va a gustar porque esta carta la tiene como si... Vamos, como su carta maravillosa, ¿no? Pero bueno, es una buena carta, es una buena carta. Vale, luego bienvenidos a todos los maravillosos choceros del mundo de... De Clash Royale, que os encantan las chocas. Enhorabuena, lo habéis conseguido. Si os acordáis, en anteriores balances que hicieron, la chocera de duendes, le subieron el tiempo de generar duendes a 5 segundos. Vale, no sé por qué, la verdad que me parece un balance un poco extraño, ¿no? Porque se lo han vuelto a quitar. O sea, le han bajado a 4,7. Bueno, para gente que se ha hecho cedar, pues le va a venir bien. Pero bueno, tampoco hay una gran diferencia. Vale, luego tendríamos el ejército de esqueletos. El ejército de esqueletos no le dio sentido. Le han sumado un esqueleto. Esto... Bueno, bien. Bien, como dice el bicho, ¿no? Muchos más mejor, ¿no? A cuantos más seamos, menos pagamos. Entonces, bueno, a ver, yo esto lo entendería. Si a la carta del esqueleto, ¿vale? Que si a la carta del esqueleto le sumas uno, bien. Porque es una buena carta para defender tipo P.E.K.A. O para defender tipo, pues, caballeros. Está bastante bien. Pero aquí no le veo sentido. Porque este tipo de tropa normalmente se suele matar con un zap, con un tronco. Con lo cual, el tronco y el zap van a matar. 14, que 15, que 17. Va a ser indiferente. No le veo, no le veo sentido, la verdad. No le veo sentido. Vale, este es muy interesante. Este en el anterior balance, en el anterior vídeo os comenté que era una carta que realmente no le veía sentido. Vale, es el barril de bárbaros. Vale, aquí le han cambiado el que el barril va a girar mucho más rápido. Y además, cuando el barril explote, lo que es el bárbaro va a pegar un salto a lo tipo Mario Bros. Vale, con lo cual creo que va a ser interesante. A ver, con el coste de Lysil que tiene, que tiene dos puntos, más que va a girar más rápido, más que encima el bárbaro va a saltar y digamos que va a saltar mucho más rápido para llegar a la torre o a la tropa a atacar. Creo que esto es un intento de un poco reemplazar el tronco. Vale, que como sabéis el tronco es muy similar, tiene el mismo coste, pero solamente el tronco rueda. Bueno, me parece interesante, me parece interesante que este tipo de carta vamos a empezar a volver a verla en mazos. Yo personalmente la voy a probar. Si os parece bien, la próxima semana podemos hacer algún tipo top o algún tipo vídeo de decir, bueno, de nuevo balance, algún tipo de mazo, recomendar algún tipo de mazo. Eso es interesante. Si os parece bien la recomendación, darme likes y comentármelo en el vídeo para poder hacerlo. Vale, luego tendríamos la bola de nieve. Vale, esta carta realmente cuando salió en la última autorización fue bastante cutre. Personalmente no le veo sentido a esta carta. Pero bueno, ¿qué es lo que han dicho? Han aumentado un 10% el daño en área, que no hacía mucho daño, pero bueno, tampoco va a hacer mucho más ahora. Aquí lo importante es que la congelación que hacía, o el, digamos, el retardo a la tropa atacante, va a aumentar a 0,5 segundos. Bueno, es interesante en ese aspecto. Es una carta que yo no utilizo, pero bueno, la he visto un par de veces más en desafío. En ladder no la he visto, no es muy común, la verdad. Vale, y luego como punto final tendríamos el mago de hielo. Bueno, el mago de hielo, aquí ¿qué es lo que le han hecho? Lo que le han hecho es que su ataque, el ataque que hace el mago de hielo, que tira como ese rayo de hielo que hace que congele la tropa, lo que es la tropa de atacar, le han aumentado en la congelación 0,5 segundos. Bien, esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando el mago de hielo la gente lo utiliza para defender al lado de una tiradora, ¿vale? Como puede ser la mosquetera, como puede ser lanzadardos, como pueden ser las arqueras. Es interesante, ¿por qué? Porque va a ayudar a defender lo que es el ataque, porque va a retrasar más la tropa de ataque. Entonces me parece interesante lo que es la actualización. Vamos a empezar a verlo en, yo creo, más en partidas de ladder. Lo veo muy interesante. Y bueno, eso es todo hasta el momento de lo que ha anunciado Clash Royale. Bien, sinceramente, como general, como general, la carta que más veo que va a tener más valor en este balance es el Barril de Duen, el Barril de Bárbaros. ¿Vale? Más aparte del gigante nombre que ya hemos hablado. Pero bueno, me parece muy interesante lo que le han hecho al Barril de Bárbaros. Así que nada chicos, yo espero que os haya gustado el vídeo. Como veis es un resumen rápido. La semana que viene haremos pruebas de cartas con este nuevo balance que se aplicará a partir de la semana que viene. Así que chicos, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle like. Espero vuestro apoyo. Como siempre, aquí abajo, la campanita, suscribiros para poder ver mis vídeos cada día. Y chicos, como siempre os digo, que tengáis muy buenas tardes, muy buenas partidas y hasta luego. Chau.